Hola mis amores, ¿cómo están? Hoy venimos con un nuevo video y como ya saben he creado dos videos sobre el tema Se los voy a dejar en las etiquetas por si lo quieren ir a ver una vez que terminemos este video Bueno, como ya saben, esta empresa le quitó todo al team que trabajaba para ella Es terrible, ¿me entiendes? Ver como Instagram avala las porquerías que está haciendo esta empresa, ¿me entiendes? Yo entiendo, capaz que sí entendería cuando esta empresa los registró como marca Ahí sí, es como que a lo mejor pueden hacer algo para quitarle las cuentas Pero ahora que se hicieron cuentas nuevas, ¿me entiendes? Y que no están usando el mismo nombre y esta empresa va y denuncia esas cuentas O hace lo imposible para quitárselas y Instagram se las quita, o sea, no entiendo por qué Instagram está haciendo esto ¿Qué clase de persona está trabajando en Instagram, me entiendes? No sé si habrá gente ahí que defienda las porquerías que hace esta empresa, ¿no? No hablo de la empresa de Instagram, sino la empresa que está en contra de estos chicos Esta persona hizo historias hablando de la relación que tenía con este chico Y probablemente esta empresa fue quien denunció y les quitó la cuenta, ¿me entiendes? No entiendo por qué se la quitan, porque ya no están usando el nombre que usaban de la cuenta de marca Que tenían con esta empresa, ¿me entiendes? Porque lo que hicieron fue usar otros nombres justamente para que no les quiten todo Pero yo no entiendo por qué Instagram les saca todo, porque Instagram, las personas que trabajan ahí, saben la situación, ¿me entiendes? Y aún así les quitan todo Saben que estas personas están hablando en YouTube, dejando sus nuevas cuentas Saben que son de ellos mismos las cuentas y va y se las quita Entonces, no sé, para mí que hay un poco de corrupción por ahí Chicos, les voy a dejar la historia por acá que dura 17 minutos Porque desgraciadamente le quitaron la cuenta Pero ustedes tienen que estar enterados de esto, ¿no? Y es importante que lo sepan porque tenemos que apoyar a la gente Ustedes saben que yo apoyo a Kaeri, ¿no? Con el tema de Yao Cabrera Y a ellos los voy a apoyar también, porque los quiero mucho Y son personas que siempre las vi, ¿me entiendes? Y que les hagan esto que les están haciendo que es injusto Porque cuando uno lucha por tener algo y que vayan y te lo quiten injustamente Es frustrante, ¿me entiendes? Es frustrante Bueno, vamos con la historia de esta chica Y al final quiero decir otras cosas más Buenos días, familia, ¿cómo están? Ya vamos a llegar a los 200.000 seguidores aquí en Instagram De verdad, muchas gracias Todavía recuerdo cuando llegué a 300k en mi Instagram Pues que ya no tengo control sobre eso Hice todo un videíto Y pues nada, quiero que sepan que ahorita Pues las cosas sí están ardiendo Pero todo va a salir bien Lo que más me pone feliz Es que de cierta forma ya soy libre Ya me puedo expresar como yo quiero Ya puedo decir lo que yo quiero Sin tener a una empresa que me diga No, no puedes decir esto porque daño la imagen de algún talento Pero ahora sí puedo hablar Primero que nada quiero hablar sobre mi ex relación con Leo Y es un tema muy delicado Y que por obvias razones yo no podía decir la verdad Lo que en verdad pasaba en esa relación Porque siempre que busqué ayuda con esa empresa Lo que les platicaba Lo que les decía, lo que pasaba La inconformidad que yo tenía con esa relación Ellos no hicieron absolutamente nada Y en pocas palabras me dijeron que me callara Y no les voy a mentir Les voy a decir toda la verdad Cómo inicié esa relación y cómo terminó Esa relación inició porque yo entré a Badabun Y no les voy a mentir Leo se me hizo una persona atractiva A veces me hizo un niño inocente Un niño lindo Pero pues ya saben que las apariencias engañan Pero bueno Todo estaba muy chido Al principio era el niño más lindo del mundo Y yo vi una persona que es muy difícil Que sea abierta tan íntimamente O sea, es muy difícil que yo llegue a tener Una relación muy íntima contigo Siendo mi amiga, siendo mi novio, etc Como que me han hecho tantas cosas Que ya tengo una barrera Y con esto créanme que tengo una barrera Más grande que China Pero bueno, ese no es el punto Yo quiero aclarar esto Jamás me enamoré de Leo Lo quise muchísimo Lo aprecié mucho Pero no me enamoré de él Aparte esta relación inició también por Badabun O sea, no les voy a mentir Que había química entre Leo y yo Y ya fue cuando surgió nuestro proyecto Te dijeron, ¿saben qué? Hay que explotar esto Están pegando Se ven bien, etc Accedimos a esto Pero de cierta forma El CEO quería adelantar todo Quería que yo pusiera que amaba a Leo En mis redes De verdad yo sentía que estaba mintiendo Que estaba fingiendo Pero después fue tanto El juego psicológico Que yo me fui como Como Yo misma me fui lavando el coco Pensando que Leo era bueno para mí Pensando que esto es el destino Pensando que si éramos una buena pareja Muchísimas cosas No saben todo lo que pasaba por mi mente Antes de proseguir con este tema Quiero aclararles Que esta empresa me buscó a mí Yo no los busqué a ellos Y accedí a entrar Dejé la universidad Dejé a mi familia Dejé a mis amigos Y me tuve que ir a vivir a Tijuana Sola Entonces créanme que fue algo muy duro Algo muy difícil Jamás en mi vida me había salido de mi casa Jamás en mi vida había vivido sola Jamás De verdad estaba muy expuesta A todo lo que venía Ahora volviendo al tema de mi ex No les voy a mostrar pruebas No les voy a desglosar mucho esto Porque yo conozco a Leo Yo sé que es una persona manipuladora Con todo el mundo Con su familia Con sus amigos Con su jefe Con dos Es una persona mentirosa Extorsionadora Porque esta vez se va a contar todo Y no me voy a quedar callada Y es algo que me lleva afectando mucho tiempo Y él siempre quiso Ver que yo era la loca Me quiso dar de loca Y él sí yo también Y no estoy loca Los últimos meses de nuestra relación Había muchos conflictos Yo soy una persona explosiva Y más porque Leo es una persona súper inmadura De verdad Yo estaba criándolo Yo era su mamá Yo lo estaba educando casi casi Porque la verdad es un niño tan mal agradecido Tan mal educado Tiene cero valores Y ya habían pasado varios conflictos De que si Leo había salido Que me fui infiel Me empezaron a llegar muchos mensajes Muchas historias Y ya Pasaron tres veces así O sea tres veces que me decían que me era infiel En fiestas en Mazatlán En fiestas en Colima En bastantes partes Y yo soy de esas personas que nunca revisa los celulares Yo siempre pregunto a las cosas de frente Oye pasó esto Necesito que me digas la verdad Necesito porque está hablando la gente de esto O sea ¿Qué motivos estás dando tú Para que la gente diga esto? Y yo sé Yo sé que Leo Va a hacer todo Todo para que yo me vea mal Va a ser Es que ahora no sé De verdad todavía no comprendo Lo mucho que me afecto Porque es algo que nunca hablo Que siempre me negaron a hablar públicamente Porque Yo siempre Le platico todo Todo absolutamente Todo a mi familia Todo Pero no es lo mismo O sea de verdad Yo siento que esto Se tiene que escuchar Porque igual esto te puede estar pasando a ti O te O si estás en una relación Donde no te aprecian Donde te vuelven de la loca Donde te dicen que tú eres la mentirosa Y juegan con tu psicología Te tienes que salir Y para las personas que me siguen de hace mucho Saben que yo soy una persona Cero y honor Me considero una persona fuerte Y yo soy una persona Que se guarda mucho las cosas Pero por lo mismo Que yo me estuve guardando esto Y yo siempre quise decir la verdad Yo siempre quise decir eso Yo siempre Yo siempre quise hacer estas historias Y no podía Y Les voy a contar Lo fuerte que pasó en esta relación Y como les dije No les voy a mostrar pruebas ahorita Solo pueden confiar En mi palabra Porque pues Ya conozco a Leo Sé que después de esto No se va a quedar callado Va a querer contestar Y me va a querer desmentir Y va a decir que soy No sé qué tanto Que le decía groserías Y que no sé por qué Pero Nada Nada se compara Con lo que él hizo Hagan de cuenta Que la última vez que me enteré Que Leo fue infiel Porque es así Nunca he tenido como una foto Un video Donde Leo me está diciendo infiel Simplemente Personas de mucha confianza Me dijeron Que ellos vieron Pero Ese no Es el punto Ese es el punto de aparte Cuando yo decido Terminar con Leo Le digo Que ya no quiero nada con él Que se pasa de lanza Y todo eso Tuvimos una discusión muy fea Él me gritó Y yo le grité Y al final Se calmaron las aguas Pero Después Lo empezó a poner Indirecta Se empezó a poner Muchas cosas En Instagram Dando a entender Que algo malo estaba pasando Y que yo era la culpable Y luego yo le pregunté Le digo Que qué onda Que por qué estaba haciendo eso Que independientemente Que si él y yo Quedábamos mal Esto es un trabajo Y es la imagen de ambos Y es nuestra chamba Y si vamos a terminar esto Vamos a terminar bien Sin que ninguno Los dos salgamos afectados Entonces Leo y yo Quedamos mal Se pudiera decir Porque es una persona Muy madura Que no Pues él siempre va a querer Quedar como la víctima A Leo le encanta En serio De verdad Disfruta ser una víctima Ahora Después de que Quedamos muy mal Leo y yo Al día siguiente Yo le hablo A mi ex novio Que tuve hace más de dos años Quiero aclarar Que durante la relación Que tuvimos Leo y yo Yo jamás le hablé A ningún hombre Y a mi ex novio Ya tenía más de dos años Que no le hablaba Independientemente de Leo Pero tenemos una confianza Tan grande De verdad Y hemos vivido tantas cosas Que simplemente le hablé Para pedirle un consejo Para saber su opinión Porque no sabía Qué hacer Yo sabía Que esto iba a explotar Yo sabía Que le iba a hablar mal De mí Y todo esto Entonces le pedí un consejo No le pedí que regresáramos No le pedí otra cosa Solo eso En la conversación Que tuvimos Mi ex novio De hace dos años Y yo Por Whatsapp Yo le pregunté Si había tenido El click Que él y yo Habíamos tenido Con alguna otra persona Y él me dijo que no Y yo también le dije que no Y ahí Fue cuando se desató Todo Al día siguiente De hablar Con mi ex novio De hace dos años Me llega Un Whatsapp De un número desconocido Diciéndome Que soy una puta Que soy una zorra Pendeja Que ya saben Que soy un infiel Que ya saben Toda la mierda Que hago Que bueno Me inventó Hasta lo que no Me dijo que tenía Screenshots De toda la conversación Con mi ex novio De hace dos años Y todo eso Y sí Me mandó Todos los screenshots De toda la conversación Que habíamos platicado Un día antes Y me dijo Que había hackeado El Whatsapp De mi ex novio De hace dos años Sé que esto Es una historia Medio confusa Y ahorita Lo estoy resumiendo Y lo estoy tratando De hacer lo más Fácil de comprender Posible Pero bueno La persona Que me estaba Extorsionando También me dijo Que tenía fotos Y videos Íntimos Con mi expareja De hace dos años Y que los iba A publicar todos Para que todo mundo Supiera el tipo De zorra que soy Este También me mandó Un screenshot Como si mi expareja De hace dos años Estuviera hablando Con un amigo Y le mando Screenshots De nuestra conversación Y le dice Mira quien me habló La puta Se arrepintió Y no sé qué tanto Perdón por las groserías Pero quiero que vean El abuso Que lleve Entonces lo primero Que hago Es hablarle A mi expareja De hace dos años Y le digo Oye Que está pasando Solo hablamos un día Y ya me estás quemando Ya me están extorsionando Jamás en la vida Nadie me había amenazado Nadie me había extorsionado Entonces me dijo Dani Yo no sé qué estás hablando Y yo no hice nada Y no Yo no mandé eso Yo esto y lo otro Me dijo Aguántame tantito Voy a hablarle A un hacker Que es un amigo Y ahorita te digo Qué está pasando Y cómo pudieron Hackear las cuentas De whatsapp Yo en ese entonces Estaba con una tía Y le estaba platicando Todo lo que estaba pasando Dije tía Sabes qué Mira Esto y esto y el otro Que las fotos Que esto Y me dijo A ver Ni tú ni yo sabemos Si él tiene evidencia De algo Pregúntale Y ya le escribí Al extorsionador De que Oye A ver Mándame prueba De que tienes algo Y que no sé qué Y me dijo No si tengo pruebas Y que no sé Qué quieres Para que no las subas O algo así Y me dijo No pues dame Cien mil pesos Y yo Ok Cien mil pesos Y ya no subes fotos Ni videos Ni nada Me dijo No Cien mil pesos Por las fotos Cien mil pesos Por los videos Y después de eso Le seguí insistiendo Al extorsionador Que me mandara Una prueba Porque Porque sinceramente En ese momento No tenía el dinero Y Yo no sabía Cómo lo iba a conseguir Ni sabía Si él tenía algo O no Porque no sabía Cómo reaccionar Ante una extorsión Jamás Habían hecho Habían hecho Algo así Y bueno Ya después De que El extorsionador No me pudo mandar Ninguna prueba No me mandó nada A mi hijo Y tía Dani Creo que no tiene nada No tiene nada Y te hubiera mandado algo Entonces En eso me vuelve A marcar Mi expareja De hace dos años Y me dice ¿Sabes qué Dani? Y investigué Ya pregunté Y la única forma De que puedan hackear Tu whatsapp Porque está Muy muy cabrón Es que tengo Tu código QR Y esté conectado A una computadora Y ahí fue cuando Dije No manches Todo se me aclaró Y luego Luego reaccioné Me meto En el whatsapp Puedes ver Dónde está Tu whatsapp Conectado En varios Dispositivos Dispositivos Perdón No me acuerdo Ahorita estoy Y me meto En mi computadora Dice que hace Más de un año Que no me conectaba Ahí Y la computadora De Leo Decía que hace Tres minutos Y ahí fue cuando Todo 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 Respiré Y me quedó Y me quedó En serio No estoy loca Si pasó O sea Esto es real Después de este rollo Busqué ayuda Con el CEO De esta empresa Le dije Todo lo que pasó Toda la caca Que era esta persona Este Y ellos Y ellos así como Ay No pasa nada Tú Relájate Vete con la familia No pasa nada Todo está bien O sea Ellos súper tranquilos Se los juro Súper tranquilos Y este Y si me dijeron Que me iban a ayudar Que no pasaba nada Pero nunca hicieron Nada Nada Yo tengo una comunicación Increíble Con mis papás Y ahora tengo Los papás Más fregones Del mundo Tengo un apoyo Increíble De ellos Y estoy muy agradecida Con la vida Porque sin ellos Yo estaría Perdida Se los juro Entonces Cuando pase esto Obviamente Mis papás Siempre estuvieron al tanto Siempre estuvieron al tanto De toda esta problemática Y yo sabes que Vente para la casa Vamos a agarrar tus cosas Te vas No vas a estar Porque Las personas Que no saben Yo llegué a vivir Un tiempo con Leo Entonces Cuando mi papá Viene a Tijuana Íbamos a sacar Las cosas De mi cuarto Porque yo no estaba En la casa Me fui con Kim Y Alex Y todos ellos Porque de verdad Tenía mucho miedo Tenía mucho miedo De lo que este güey Pudiera hacer Porque sí Y si este güey Fue capaz De extorsionarme Es capaz De todo Entonces Cuando llegamos A la casa Nomás estaba estrella Este Entonces Intenté abrir Mi cuarto Y no podía Y nadie tenía La llave Y nadie Tenía la llave Y después Me entero Que Leo Le dio la indicación Estrella De esconder La llave Y cerrar Mi cuarto Y esto lo sé Porque la señora Rosy que limpia Ella estuvo ahí Cuando pasó Todo eso Y me contó Y yo no voy a vivir Contigo Y que no sé qué Y la madre Es como que Yo pensé Ok O sea Salte O sea No pasa nada De verdad Me estás haciendo Un favor Pero él seguía ahí Y otra cosa También es que Leo siempre Siempre llegaba Estrella Sola Se iba De fiestas Y ponía Unas borracheras Horribles Siempre fue Marihuana Enfrente de Estrella Cuando llegué Con mi papá A la casa Estaba impregnada Impregnada A marihuana De verdad Es un monstruo No es nada Nada de lo que pinta Nada Y no les voy a decir Que yo soy una blanca paloma Pero lo que él hizo No tiene perdón para mí Entonces Esto simplemente Lo estoy diciendo Para desahogarme Para poder descansar Porque no puedo descansar De eso Y no volver A tocar El tema En mi vida Poder seguir Poder Avanzar Y ya Poder Dejar esto atrás Bueno mis amores Ahí tienen la historia Para que estén enterados Y voy a ver Si puedo conseguir Los nuevos Instagram Porque ya Se habían abierto Los nuevos Instagram Y se los quitó La empresa Se los quitó ¿Me entiende? Y Instagram Aún así Sabiendo que son Las verdaderas cuentas De ella Les avala Esta porquería Que está haciendo La otra empresa Contra ellos ¿Me entiende? Que asco me da Que haya tanta corrupción Tanta falsedad Yo no sé Si habrá alguna persona Ahí adentro Que esté del lado De esta empresa ¿Me entiende? Y por eso Les quitan todo Porque la verdad Este Instagram Face Y todo esto Que son la misma empresa Porque Facebook Whatsapp Instagram Son la misma empresa Que haya personas Que no sean responsables ¿Me entiende? Es lo que me da rabia Bueno voy a estar luchando Para conseguir los nuevos Instagram Los voy a tratar De colocar en la descripción Por ahora voy a colocar Los nuevos canales Que es imposible Que se los quiten No creo que se los vayan a quitar Porque en cada video Que van haciendo Están explicando la situación Pero bueno Les voy a dejar los canales Y cuando se hagan los Instagram Nuevos Se los dejo Para que lo vayan a seguir Voy a colocar el de Alex Flores Porque no se lo pudieron Bajar Pero si se lo llevan a bajar Vamos a tener que Seguir ayudándolo Colocando sus nuevos Instagram Bueno mis amores Suscribanse Activen la campanita Compártanle este video Y activen la campanita Porque Youtube no les avisa Y hay que estar al tanto De todo ¿No? Y suscríbanse Que voy a estar informándolos Con todo Terrible lo que les pasa Esto ¡Suscríbete!